En más noticias, las fuerzas de seguridad lograron la captura de un hombre implicado en el desfalco a la municipalidad de Salamá, Baja Verapaz. Proceso por el cual ya está tras las rejas la exalcaldesa de esa comuna. Héctor Augusto Avendaño Aguilar, de 68 años, fue detenido en la colonia San Pedrito, zona 5 de la capital, en cumplimiento a una orden de captura en su contra por el delito de lavado de dinero. Según la Policía Nacional Civil, Avendaño Aguilar está involucrado en el desfalco de 2.8 millones de quetzales a la municipalidad de Salamá y es la cuarta persona capturada por este caso. El pasado 31 de diciembre fueron detenidos el exalcalde de aquella comuna, Juan Vélez Izaguirre, de 53 años, su yerno, Maynor Alfredo Morales Ortiz, y su hermana, Cruz Jacinta Izaguirre. Según las investigaciones, el exfuncionario hizo una sobrevaloración en la compra de una finca adquirida en 2008 por un valor de 2.800.526 quetzales a nombre de la municipalidad que dirigió.